Con un papel Comienzo a temblar Cuando tú te acercas Lo que quiero es gritar No sé qué hablar Ni qué decir Solamente avanza No te quiero mentir Cierra los ojos Imagínate amor Dándote mi calor en la playa Deja tus manos Que pierdan el control Déjalas por favor No te vayas Mírame Acelera el ritmo y mírame Sácalo Quiero ver el nombre que amaré Dime que sí No quiero que esto acabe en ti Bésame Bésame más fuerte y no te soltaré Ven más aquí Promete más Poco a poco vas metiéndote en mis venas Cierra los ojos Cierra los ojos e imagíname amor Dándote mi calor en la playa Deja tus manos Que pierdan el control Déjalas por favor No te vayas Mírame Mírame Acelera el ritmo y mírame Sácalo Quiero ver el nombre que amaré Dime que sí Dime que sí No quiero que esto acabe en ti Te soltaré Te bailaría y amaría todo el día Hasta que se muera el sol Te acusaría suavemente al oído De quitarme el dolor Yo sé que eso Te tiene preso Atrévete y dame un castigo Lentamente hablándome de amor Oh, eh, oh Acelera el ritmo y mírame Oh, eh, oh Quiero ver el nombre que amaré Dime que sí Dime que sí No quiero que esto acabe en ti Oh, eh, oh Bésame más fuerte y no te soltaré Oh, eh, oh Acelera el ritmo y mírame Mírame, mírame Oh, eh, oh Quiero ver el nombre que amaré Dime que sí No quiero que esto acabe en ti Oh, eh, oh Bésame más fuerte y no te soltaré 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 Gracias por ver el video.